Mis queridos hermanos, es una alegría estar estudiando la Santa Biblia y este hermoso folleto La Misión de Dios, Mi Misión Y no se olviden que si desean una copia de esta presentación visiten EscuelaSabática2000.org y compartan mis hermanos Compartan Ahora vamos a estudiar Misión en Favor del Prójimo Y para estudiar vamos a orar Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque otra vez estamos reunidos aquí para estudiar tu Santa Biblia, gracias por traernos Señor Acompáñanos hoy día con tu Espíritu Santo y ayúdanos a comprender esta hermosa lección Señor bendícenos a cada uno de los que estamos presentes y bendice a todos los que están viendo este video y sobre todo Señor bendice a nuestros hijos Cuídales en el nombre de Jesús, amén El versículo de memoria, Lucas 10, 27 Él respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo Amarás al Señor tu Dios Hoy día vamos a estudiar Misión en Favor del Prójimo Hay muchas preguntas filosóficas que los hombres han tratado y están tratando de responder Por ejemplo, ¿Quiénes somos? Otra pregunta, ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? Y otra pregunta importante, ¿Cuál es nuestro destino final? Preguntas que hacen pensar que tratamos de responder y que los filósofos han estado estudiando, estudiando y estudiando Pero la más importante pregunta en nuestro tiempo Una pregunta importantísima está aquí en Lucas 10, 25 ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué voy a heredar la vida eterna? ¿Quién preguntó? ¿Quién? Miren lo que dice Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro Haciendo, etc, etc ¿Quién es el que preguntó? Un intérprete de la ley Un intérprete de la Biblia Él preguntó, pero su motivación, ¿Cuál fue su motivación? Dice, para probarle Para probarle Y se puede hacer esta pregunta Haciendo, ¿Qué cosa heredaré la vida eterna? Con cualquier motivación Una motivación para llenar nuestro conocimiento de sabiduría O podemos preguntar desde lo profundo de nuestro corazón Y es una pregunta importante ¿Por qué es importante para el ser humano? Porque, ¿Qué somos nosotros? Miren lo que dice Santiago 4, 14 Cuando no sabéis lo que será mañana Porque, ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es? Miren lo que responde Ciertamente es neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece ¿Qué es nuestra vida? Nada Hoy somos mañana ¿Quién sabe? Hoy estamos aquí Mañana ¿Dónde estaremos? ¿Cuál es nuestra vida? Y ante esta situación Hay dos cosas importantes Que motivan Lo que hacemos En la vida Una de ellas Miren lo que dice Primera Corintios 15 30 al 32 Y porque nosotros Peligramos a toda hora Os aseguro hermanos Por la gloria Que de vosotros Tengo en vuestro Señor Jesucristo Que cada día muero Si como hombre Batallé en Éfeso Contra fieras ¿Qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Que soy cristiano ¿Qué me aprovecha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice Si los muertos No resucitan Entonces comamos Y bebamos Porque mañana Moriremos Si no hay vida eterna Si no hay resurrección De los muertos Entonces ¿Para qué sirve la vida? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Comamos Bebamos Hagamos las cosas Sin sentido Porque mañana Moriremos Esa es una conclusión Si no hay vida eterna Si no hay vida eterna Entonces comamos Y bebamos Que mañana Moriremos Pero si hay vida eterna Pero si hay Esa esperanza De la vida eterna Entonces ¿Qué sucede Con el ser humano? Miren lo que pasó Con Job Job 19 25 al 27 Yo sé Que mi sedentor Vive Y al fin Se levantará Sobre el polvo Una seguridad Una certeza Yo sé Que eso Es una realidad Y después De desechar Esta mi piel En mi carne He de ver A Dios Al cual Veré Por mí mismo Y mis ojos Lo verán Y no otro Aunque mi corazón Desfallece Dentro de mí Aunque en la experiencia De Job Él estaba padeciendo En carne propia El problema Del pecado Aunque él estaba Sufriendo Él dice Voy a ver A nuestro Dios Dos cosas Importantes Si no creo Que hay vida eterna Entonces Comamos Y bebamos Que mañana Moriremos Si creo Que hay vida eterna Entonces Voy a ver A mi Jesús Tengo la esperanza Tengo la esperanza Que un día Voy a vivir Con Jesús Para toda La eternidad Dos cosas Importantes De la vida No hay otra No hay otra Y por eso Dios nos dice Deuteronomio 30 30 19 A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Hoy contra vosotros Que os he puesto Delante La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Delante De ustedes Hay dos cosas Importantes Es vida eterna O muerte Y como Dios Nunca nos obliga Él nos da Un consejo Un consejo Importante Miren lo que dice Escoge pues La vida Para que vivas Tú y tu descendencia Escoge la vida Escoge la esperanza Escoge esa esperanza Que va a dar sentido A tu vida Esa esperanza Que te va a ayudar A vivir Una vida plena Y feliz En Cristo Escoge la vida Entonces En primer lugar El ser humano Tiene una gran Pregunta Haciendo Que cosa Heredaré La vida eterna Y como Respondió Jesús A esta pregunta Como Respondió Él Miren Lo que dice Lucas 10 26 Él le dijo Que está Escrito En la ley Al Intérprete De la ley Al Estudioso De la Biblia A él Le pregunta Y le dice Que está Escrito En la Biblia Como Lees Como es Lo que lees Por qué Por qué Dios Le dice Que está Escrito En la Biblia Por qué La Biblia Es Importante Cuando Hay Esta clase De preguntas Por qué La Biblia Es Importante Por qué Debemos Ir a la Biblia Jesús Nos enseña A Ir A la Biblia A responder Estas Preguntas Importantes Por qué Miren lo que dice Segunda Timoteo 3 16 Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia Toda la escritura Viene Por inspiración Divina Y aquí Está lo que Necesitamos Para saber Las respuestas A estas Preguntas Importantes Y Hay que estudiar La Biblia Hay que estudiar La Biblia Hay que seguir Este ejemplo Hechos 17 11 Miren lo que dice Y estos Eran Más Nobles Que los que estaban En Tesalónica Pues recibieron La palabra Con toda solicitud Escudriñando Cada día Las escrituras Para ver Si estas cosas Eran Así Debemos Seguir Ese ejemplo Hay que estudiar La Biblia Las escrituras Para ver Y para aprender Sobre estas Preguntas Importantes Y eso es importante ¿Por qué? Porque en este mundo De oscuridad En este mundo Donde hay Muchas filosofías Donde hay Muchas creencias Muchas tradiciones La Biblia La Biblia Y solamente La Biblia Es la luz Al mundo Miren lo que dice Salmo 119 105 Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Es la única Seguridad Para nosotros En esta tierra Y ante la pregunta ¿Hay vida eterna? Donde hay vida eterna Donde Miren lo que dice Juan 5 39 Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis La vida eterna Escudriñen La Biblia Leen La Biblia Porque A ustedes Les parece Que en ellas Están La vida Eterna Y ellas Son Testimonio De quien Y ellas Son Las que Dan Testimonio De mi Dijo Jesucristo Es que En ningún Otro Hay salvación Solamente En Jesucristo Él Se entregó En la cruz Para que Nosotros Seamos Salvos Entonces Todo aquel Que cree En Cristo Tiene Vida Eterna Entonces La respuesta De Jesucristo A esta Pregunta Le condujo A la Biblia El método Y la respuesta De Jesús La Biblia Y nada Más Que la Biblia Para responder Estas preguntas Importantes Pero vamos A volver A la pregunta Y las respuestas Que está escrito En la ley Como lees Le preguntó Jesucristo Y miren Lo que respondió El Intérprete De la ley Aquel Aquel Respondiendo Dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con Toda tu alma Y con Todas tus fuerzas Y con Toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti Mismo La Biblia Dice La escritura Dice Amarás A tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con todas Tus fuerzas Y con Toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Eso es lo que dice La Biblia Que debo hacer Para heredar La vida eterna Esa fue la respuesta Y Jesucristo Que le dijo Y le dijo Bien Has respondido Eso es lo que dice La Biblia Y mis hermanos Eso es lo que dice La Biblia Que debemos Amar A nuestro Dios Y al prójimo Como a nosotros Mismos Y luego Que le dice Haz esto Y Vivirás Haz esto Que es esto Ama Ama a Dios Y ama A tu Prójimo Pero Que significa Amar Que significa Amar A Dios Que significa Realmente De acuerdo A la Biblia Amar A Dios Miren lo que dice Juan 14 15 Si me amáis Guardad Mis Mandamientos Que significa Amar A Dios Amar A Dios Significa Guardar Sus Mandamientos Guardar Lo que Dios Nos ha dejado Aquí en la Biblia Guardar Sus Mandamientos Específicamente Que Miren lo que dice Santiago 2 8 Y 11 Versículo 8 Si en verdad Cumplís la ley Real Conforme a la Escritura Si cumples La ley Real La ley De Dios Conforme a las Escrituras Amarás A tu Prójimo Como a ti Mismo Bien Hacéis Entonces Cumplir La ley Real Guardar Los Mandamientos De Dios Es La Demostración De Nuestro Amor A Dios Eso Eso es lo que Significa Amar A Dios Guardar La ley Real Y cuál es Esa ley Real Aquí está Una pista Porque el que Dijo No cometerás Adulterio También ha dicho No matarás Ahora bien Si no cometes Adulterio Pero matas Ya te has hecho Transgresor De la ley Donde está No matarás No cometerás Adulterio En los Diez Mandamientos De la Biblia Éxodo Capítulo 20 Ahí están Los Diez Mandamientos Entonces Específicamente Si cumples Los diez Mandamientos La ley De Dios Estás Amando A tu prójimo Y estás Amando A quien A Dios Estás Amando A Dios Pero La Biblia Dice Jesucristo Es nuestro Salvador Para que Todo aquel Que en el cree No se pierda Mas tenga Vida eterna ¿Cuál es Esa relación Entre creer A Dios Y amar A nuestro Dios Guardando Su ley ¿Cuál es Esa relación? Miren lo que dice Santiago 2 19 Al 22 Tú crees Que Dios Es uno Bien Haces También Los demonios Creen Y tiemblan Santiago Dice No solamente Es creer Si tú crees Bien Haces Pero los demonios También creen Ese creer Ese tener Fe En Jesucristo Como hemos estudiado La lección Pasada Nos convierten Nuevas criaturas Para hacer Buenas obras Y por eso Santiago Dice Mas quieres Saber Hombre Vano Que la fe Sin obras Es muerta No fue Justificado Por las obras Abraham Nuestro Padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar No ves Que la fe Actuó Juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras No ves Que solamente Decir Creo Creo Y voy a ser Salvo Eso no es suficiente Los demonios También creen Pero según La Biblia La verdadera fe La fe De un hombre Que ha sido Creado Que ha sido Hechura suya De Cristo Se demuestra En buenas obras Buenas obras Que Dios Ha preparado Para nosotros Como Los mandamientos De Dios Como La ley De Dios Entonces Para heredar La vida eterna Que debo hacer Heredar La vida eterna Significa Amar A Dios Con todo Tu corazón Y a tu prójimo Como a ti mismo El amor Nos va a ayudar A ganar La vida eterna Y Mateo Enfatiza eso Mateo 22 37 Al 40 Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Este es el primer Y grande Y grande Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El amor La base De la vida eterna Ahora Jesucristo Es el que está hablando Ya no El intérprete De la ley Sino Jesucristo Enfatiza Amarás a Dios Y amarás A tu prójimo Amar a Dios Y amar a tu prójimo Es importantísimo Para Dios ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque de estos Dos mandamientos Depende Toda la ley Y los profetas La Biblia Depende De La palabra Clave El amor El amor ¿Por qué? Porque Dios Es amor Y todo Lo que hace Dios Es por amor Y todo Lo que está escrito En la Biblia Refleja Ese amor Todo Lo que dice La Biblia Depende De estas Dos palabras Amar a Dios Y amar Al prójimo Hablando De amar Al prójimo Miren lo que dice Gálatas 5 14 Porque Toda la ley En esta Palabra Se cumple Amarás A tu prójimo Como a ti Mismo Pablo También Se calca Lo importante Es el amor Lo importante Es el amor Y si tú Amas a Dios Si tú Amas al prójimo Vas a guardar Vas a guardar Los mandamientos Vas a cumplir La ley De Dios Porque Miren lo que dice La hermana De White El amor Es el principio Fundamental Del gobierno Del gobierno De Dios En los cielos Y la tierra Y debe ser El fundamento Del carácter Del cristiano Solo esto Puede hacerlo Y mantenerlo estable Solo esto Puede habilitarlo Para resistir Las pruebas Y las tentaciones Esto está en Palabras de vida Del gran maestro Página 30 Solo el amor Nos va a ayudar A ganar La vida eterna Solo el amor Puede vitalizar Nuestra vida cristiana Solo el amor Nos va a dar fuerza Para vencer Los problemas Que un cristiano Puede tener Solo el amor Pero ese amor Debe reflejarse En la vida diaria Ese amor Mis hermanos Tenemos que mostrar En la vida diaria Cuando nos estamos Relacionando Con nuestra familia Nuestros amigos Nuestros vecinos Nuestro trabajo Ellos deben ver Que significa El amor En la vida real Miren lo que dice Primera Juan 4 20 al 21 Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto Como puede amar a Dios A quien no ha visto Y nosotros tenemos Este mandamiento De él El que ama a Dios Ame también A su hermano Debemos reflejar El amor De nuestro Dios Con nuestro hermano Con nuestro vecino Con las personas Con las cuales Nos relacionamos Y como hemos dicho Antes Y como dice la Biblia Nuestros actos De amor Son el resultado De nuestra vida cristiana De ese creer en Jesucristo De esto que dice Romanos 1 17 Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Mas el justo Por la fe Vivirá Nosotros tenemos Que vivir Por la fe Y esa fe Debe reflejarse En el amor Porque miren Lo que dice Primera Corintios 13 1 y 2 Esta parte Si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Si digo Que tengo fe Y esa mi fe Traslada Los montes Hace milagros Hace grandes Cosas Y que Y no tengo amor Nada soy De nada vale El amor Es la clave De la vida cristiana Porque Dios Es amor Miren lo que dice Esta parte Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como metal Que resuena O címbalo Que retiñe Si no Hay amor Entonces Nuestra vida Cristiana No refleja El amor De Dios Y como Nosotros Reflejamos El amor De Dios Si me amáis Guardad Mis Mandamientos En este caso Amarás A tu prójimo Como a ti Mismo Entonces Tenemos Que amar A los demás Como a uno Mismo Como a nosotros Mismos Pero volvemos A esta historia Miren lo que dice Lucas 10 29 Pero él Queriendo Justificarse A sí mismo Dijo a Jesús ¿Y quién es Mi prójimo? ¿Quién es Mi prójimo? Lo único Que le dice Es lo siguiente Lucas 10 30 Respondiendo Jesús dijo Un hombre Descendía De Jerusalén A Jericó Y cayó En manos De ladrones Los cuales Le despojaron E hiriéndole Se fueron Dejándole Medio Muerto Y miren Lo que dice Lucas 10 31 Al 34 Aconteció Que descendió Un sacerdote Por aquel camino Y viéndole Pasó De largo Así mismo Un levita Llegando Cerca De aquel Lugar Y viéndole Pasó De largo Pero un Samaritano Que iba De camino Vino Cerca De él Y viéndole Fue movido A misericordia Y acercándose Vendó Sus heridas Y echándoles Aceite Y vino Y poniéndole En su cabalgadura Lo llevó Al mesón Y cuidó De él Tres personas Importantes Tres personas Que pasaron Donde había Un hombre Necesitado Un hombre Que necesitaba La ayuda Y entonces Miren Lo que dijo Jesús En Lucas 10 36 Al 37 ¿Quién Pues De estos Tres Te parece Que fue El prójimo Del que cayó En manos De los ladrones? ¿Quién De estos Tres? El sacerdote El levita O el samaritano Fue El prójimo ¿Quién De estos Tres? Entonces El intérprete De la ley Dijo Dijo El que usó De misericordia Con él El que ayudó A El Necesitado Ese fue El Verdadero Cristiano Ese fue El que Ama A su Prójimo Como a Sí Mismo Ese fue El que Refleja El amor De Dios Que está Aquí En la Biblia Miren lo que Dice la hermana De White Así la pregunta ¿Quién es mi Prójimo? Está por Siempre Contestada Cristo Demostró Que nuestro Prójimo No es meramente Quien pertenece A la misma Iglesia O fe Que nosotros No tiene que ver Con cuestiones De raza Color O clase Social Nuestro Prójimo Es toda Persona Que necesita Nuestra Ayuda Nuestro Prójimo Es toda Alma Que está Herida Y magullada Por el Adversario Nuestro Prójimo Es todo Aquel Que pertenece A Dios Nuestro Prójimo Es todo Aquel Que necesita Escuchar De Dios Escuchar Del gran Amor De Dios Y cuando El intérprete De la ley Dijo ¿Quién Era el Prójimo? Miren lo que Le dijo Jesús Miren lo que Le dijo Entonces Jesús Le dijo Ve Y Haz tú Lo mismo Haz esto Y vivirás Haz esto Ama A Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Y tendrás La vida Eterna Entonces Ve Y haz Tú Lo mismo Eso es lo que Dios nos dice Haz lo mismo Que aquel Buen Samaritano Ama Ama Como Cristo Ha amado A las personas Ama Al necesitado Ama Al que Está Sufriendo Ama A tu Prójimo Como a Ti Mismo Queridos Hermanos Que Dios Nos ayude A reflejar El amor De Dios En nuestra Vida Que Dios Nos ayude Y que Dios Nos cuide Mis hermanos